¿Qué es el mundo inmaduro? Agria está la luna sobre el mundo, verde, desteñida, caza fantasmas con sus patines húmedos. Agrio está el viento sobre el mundo, alzanubes de insectos muertos, se ata roto a las torres, se anuda crespones de llanto, pesa sobre los techos. Agrio está el hombre sobre el mundo, balanceándose sobre sus piernas. A sus espaldas todo desierto de piedras, a su frente todo desierto de soles, ciego. Agrio está el mundo del libro Mundo de Siete Pozos de 1935. Mundo de Siete Pozos de 1935. Mundo de Siete Pozos de 1935. Gracias.